¿Qué onda gente? Soy SomeLust. Estamos en una partida de duelo por equipos en la beta de Call of Duty World War II. Y vamos a ver este nuevo mapa. Apenas he jugado las partidas. Ok. Llegamos por ahí. Bien. Llegamos a ese otro. La verdad es que el juego, apenas he jugado la beta y me ha gustado. Jugué antes en un mapa que parecían como tipo casas destruidas. Me gustó que hayan hecho una buena combinación de Boots Underground, como es conocido el clásico nuevo por Call of Duty. Y hayan metido bastantes ideas como de Battlefield, por ejemplo el ataque de la bayoneta. Y también el tipo de granadas, la manera en que salen y el punto de mira que ponen al momento de que sale es muy similar. Me gusta, me gusta bastante. Ya veremos si el juego final también es así igual de bueno que ha sido la beta. Porque pues ya ha habido bastantes betas en diferentes juegos en las que decepciona bastante el juego final. Gears of War 4 sería un ejemplo. Prometía muchísimo más la beta porque era más rápida a comparación ya de cómo fue el juego final. Ay, me hizo mierda ese juego. Y también creo que con algunos otros Call of Duty se ha pasado. Esperemos con este no sea la misma historia. La verdad es que estos últimos años Call of Duty en lo personal no me ha gustado mucho. Lo último bueno que sacaron fue el Black Ops 3. Y pues bueno, tampoco es que me haya super fascinado. De los que más me gustó fue el Black Ops 2 y el Black Ops 1. Ok, hay dos. Hay dos y mirándome. Ay, mierda, la cagué. Le pegué con la granada, pero claro. Obvio que me iba a matar. He visto bastantes problemas en este Call of Duty. Bueno, en la beta. Obviamente ya para el juego final van a estar más que arreglados. Y por ejemplo ahorita como se pegó demasiado el juego. También me ha salido bastante la barra de conexión. Pero creo que son cosas normales. Y más ahorita porque es el primer día. Entonces, aparte de que el juego ni siquiera está bien optimizado. Estamos, pues, bastantes personas en los servidores. Y normal. Es una beta gratuita. Entonces, pues, la gente aprovecha para ver si va a contarse el juego al final o no. Ok. Bien. Vaya. A ver. Espero después poder, poder probar los snipers. Pero la clase que elegí ahorita al inicio parece ser de puro, de puro fusil de asalto. Entonces, entonces todavía no sé bien cómo, qué proceso debe de seguir para poder seguir usando otras armas. Sí. 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 Se están recumbrando con los snipers y bastante. Es mucho más rápido poder apuntar y más fácil poder apuntar con un mouse que con un control, evidentemente. Ok. Ok, mataron a este. Se lo chingaron. Ok. Proporción en fuego de contención. Vamos avanzando. Enemigos en el bunker. No sé ni cómo lo maté. Está súper lagueado este pedo. A ver. Se está lagueando de más. Ok, me la llevo. Estoy fallando bastantes balas. Escucho pasos. Bien. Ok. Van a estar en la parte de acá abajo. Uy, uy. Sí, sabía que estaban allá abajo, pero de repente vi que estaban disparando por las escaleras. Ok. Bien. Estaba bastante tocado. Aquí hay uno. En la parte de acá. Ah. Creo que ha caído. Ok, seguimos. A la izquierda sale a cada rato el símbolo de la conexión. Ok. Están por aquí. Los snipers. Vaya, esta sí es una buena zona. No sabía que desde la otra zona del mapa te podían ver. Ay. Parece reconectando. Bastantes problemas, por lo menos en este primer día de beta. Ya veré los próximos. Bueno, el fin de semana. Creo que solo durará el fin de semana la beta. Me vio antes. El ping me lo marca que está bien, pero... Avión de reconocimiento enemigo avistado. Nada sirve que el ping esté bien si... Están saturados los servidores, entonces... No van a ir bien aunque tengas buen ping. Sí, ya se va a volver a utilizar eso del tirarse mucho al piso para poder esquivar balas. Vamos a ver si lo damos. Está muerto. Bien. Ay, güey. Ay, güey. Lo escuché ya muy tarde. Ok. Seguimos avanzando. Vamos perdiendo. Vamos perdiendo de momento por muy poquito. Está muy cerrada la partida, pero... Esperamos que podamos remontar. Están campeando en esa zona. Ah, cayó bastante mal. No, se quedó ahí con una ametralladora ligera. A ver. Seguimos para acá atrás. Se está fregando bastante el juego. Que ahí iba llegando, no estaba campeando. Ok. Ah, por cierto, traigo esta arma secundaria. Que se me olvida que la traigo. Tengo bastante que no juego. Tengo bastante que no juego. Se la comió muy bien. Ahí está atrás. Ok. Reconocimiento enemigo. Carajo. Qué cara. Una escopeta. Uy. Este mapa la verdad es que si te pillan con las escopetas, así... Le di un... Hear marker. Ok. Bueno. Hear marker. Atrás. Ok, le di... Por la espalda. Lo que más tengo ganas de usar son los snipers, pero... Me puse la clase de... Fusil de asalto para poder... Poder primero adoptarme al juego porque... De por sí me están mate mate, entonces... No quiero imaginarme cómo estaría con el sniper. Avión de reconocimiento enemigo. Avión de reconocimiento enemigo. Avista propio. Ok. Granada. Ahí. Recocedo. ¿Qué me mató? Hizo... Hizo el ataque de la bayoneta creo. Bueno, perdimos. Recocedan y prepárense para contraatacar. Espero les haya gustado el video y nos vemos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal!